El presente video tiene como objetivo analizar el uso de la fotografía en las ciencias sociales a partir del film documental de hierotipo de Addis Barda. El documental fue realizado en el año 1975 en la calle Daguerre en la ciudad de París. Su directora fue Addis Barda. En la fotografía estuvo Narith Abid, en la imagen Christian Bachmann, en el sonido Antonio Bonafati, en la edición Gordon Sweet y en la iluminación Joel David. El uso de la fotografía en las ciencias sociales. Los usos o la función social de la fotografía recaen en la importancia de rescatar visualmente aquello por lo que se preocupa estudiar las ciencias sociales, es decir, el objeto de estudio. La forma en la que se ve el mundo por un investigador puede que no sea la misma para otro y es precisamente aquí donde entra la fotografía. Como un respaldo a la perspectiva de otra persona. No solo nos acerca a la vida de otros colectivos, sino que destacan aquellos aspectos que no son tan obvios a simple vista y que el investigador considera importantes. Como señala Goneyeche, la fotografía se convierte en una institución social que se encarna en un modo de ver o código artístico, producto de un interés adquirido que resulta fundamental para comprender los fenómenos de la historia visual y sus representaciones en las sociedades modernas. Entonces, a partir del documental de Hades Varna, surge las siguientes interrogantes. ¿Por qué es importante un carnicero, un peluquero en la sociedad? ¿Qué historias pueden surgir desde sus anonimatos? ¿Qué fue lo que mayormente fotografió en sus personajes Hades Varna? Desde la perspectiva de Varna, cada individuo es parte importante de la sociedad desde su posición de aporte a la misma. Es decir, más allá de lo que cada uno pueda contribuir individualmente, para Varna es más importante la suma de todos esos esfuerzos, la suma de todas las partes juntas. Sin embargo, Varna no solo fotografió el resultado de una colectividad, sino que también se preocupó por las historias individuales de sus personajes. En un principio, los usó como personajes planos para retratar una realidad sin rostro, pero luego involucró sus historias personales y un poco de sus perspectivas para darle profundidad. Las personas que aparecen en el documental no solo se fotografían desde un ámbito propio de su labor, sino que también se da paso a sus contextos familiares y personales. No son solo carniceros o peluqueros vistos detrás de una vitrina. También son personas con pensamientos, emociones, frustraciones y aspiraciones. ¿A quién fotografiarían para realizar un trabajo audiovisual como el visionado? En nuestro contexto personal, creemos que para realizar un trabajo como el de Aves Barda, escogeríamos fotografiar la cota de unidad de la calle 10 de agosto del cantón Zaruma de la provincia de Loro. Esta calle posee una variedad de negocios muy amplia y es la zona de comercio central de Zaruma, por lo que nuestro FIL buscará enmarcar el trabajo colectivo y las perspectivas únicas de cada individuo. En un afán de encontrar el punto en el que ambas confluyen para el aporte y buen funcionamiento de la sociedad. Finalmente, no se olviden de participar en el foro comentando sus perspectivas y dudas sobre el trabajo expuesto. Gracias.